Que no te fatigue una herramienta antigua, ¡no sufras más! En talleres y repuestos TICAD, para el campo y la ciudad tenemos todo en equipo y herramientas, con marcas de prestigio y precios sin competencia, garantía y respaldo total, alquiler de equipos para la construcción y la agricultura, y para el transporte variedad de motocicletas, completo stock de repuestos y accesorios, y talleres con personal calificado en mantenimiento, reparación e instalación de equipos. Recorre nuestras amplias instalaciones y selecciona lo que más te convenga. Estamos ubicados en Primera Avenida 0-35 Zona 5 Jalapa, cuadra y media antes del Cunzurori. Llámanos al 79-22-3390 y 79-22-7993. Talleres y repuestos TICAD, facilitando tu trabajo y esfuerzo. Con lo más moderno en maquinaria y herramientas para tu trabajo, ¡te esperamos!